¡Sáquenme de aquí! ¡Mostras no me pueden encerrar como si fuera una cualquiera! ¡Yo soy una del billar! ¡Sáquenme! ¡Sáquenme de aquí o les va a pesar! ¡Tengo influencias y se van a acordar de mí! Bueno, bueno, ya, ya, está bueno, está bueno. Pues, ¿qué te traes? Deja de berrear. Te voy a meter unos cates para que te quedes dormidita hasta mañana, ¿eh? ¿Qué? ¿Me entiendes? Buenos días, señora Rivera. Cuando me notificaron que estaba usted aquí, no podía creerlo. Quiero que me saque de aquí. Mire, señora, esta es la declaración de los agentes de seguridad del hospital. Ahora tiene usted que hacer la suya. ¡No tengo nada que declarar! Peor para usted, señora. Llame a mi padre. ¡Dígale que me saque de aquí! Debo informarle que el comandante Ceballos habló con su padre anoche. ¿Y por qué no ha venido mi padre? El señor del billar no va a ayudarla. ¡Miente! ¡Es usted un embustero! ¡Un maldito embustero! ¿Rendirá su declaración o no? ¿Qué está usted, sordo? ¡Ya le dije que no! Estoy encargado de este caso. Ahora voy al hospital a hacer las averiguaciones correspondientes. Si ese muchacho murió, le echarán por lo menos 20 años por homicidio. ¡No me importa! Parece que la trasladarán al reclusorio. ¿Quieres que te acompañe? No, Rafael. Déjame hablar a solas con ella. Está bien. Como tú, dile, doctor. Vaya, hasta que te dignaste de venir. Tenía cosas más importantes que hacer. Como darle sepultura a ese... No, Lorena. Por fortuna, tu plan fracasó. Mi nieto vive. ¡No puede ser! ¡Ay, yo lo maté! José Ignacio está fuera de peligro y Laura también. Mi nieta tendrá a su hijo. Ya no podrás hacer nada por evitarlo. Tienes que sacarme de aquí. ¿No te das cuenta de la intención de María López? Tengo que destruirla, papá. Ella y su hijo son unos arribistas. No pueden emparentar con nosotros. Los del villano van a mezclarse con los López. ¡Basta, Lorena! Tienes que apoyarme, papá. Yo no ayudaré a una asesina. Lo hice para limpiar nuestro apellido de la desfondra. ¡Y lo volveré a hacer hasta conseguirlo! ¡Voy a matar a ese miserable! ¡Te prohíbo que vuelvas a insultar a mi nieto! ¡Soy tu hija, papá! ¡Soy una del villar! ¡No, Lorena! Tú no llevas mi sangre. Mi único hijo es Juan Carlos. ¿Qué dices? La verdad. Mi esposa y yo te adoptamos. Eras hija de una madre soltera. Y tu verdadera madre ni siquiera supo el apellido de tu padre. ¡No! Siempre te vi como a una hija. Y a la hora la veo como a mi verdadera nieta. Había jurado no decírtelo, pero tú me obligaste a hacerlo. Eres muy cruel conmigo, papá. No vuelvas a llamarme así, Lorena. No soy tu padre. Yo nunca habría engendrado ser tan perverso como tú. No quiero seguir oyéndote. Entonces cambia. Acepta el amor de José Ignacio y de tu hija. Eso nunca oyeron bien. ¡Nunca! Tú lo has decidido. Te consignarán. Te llevarán al reclusorio. No me importa lo que te suceda. ¡Yo odio a Gustavo del Millón! No, 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 no.